Lo roba y él sigue feliz Dicen que hay unos males que son los causantes Dele a ser taladrones que viven aquí Elegimos a un grupo de gente importante Y no se le cambia, no me lo digan Mientras que hacen la ley se reparten campantes Los contratos esperando su comisión Roba el blanco, roba el verde, roba el rojo y el azul De donde sacan los fondos, pa' ganarse esa curul Muy buenas noches amigos de Periódico Mi Tierra A través del perfil de Facebook y de Canal Super 5 Les saluda Rodolfo Bolaños Estamos en un programa más detrás de la verdad Hoy tendremos un programa muy diferente a los que hemos venido realizando Llevaremos a cabo el sorteo de los debates Que se va a realizar a partir del 6 de enero hasta el 29 del mismo mes Previo a las elecciones del próximo 2 de febrero Nos acompaña Manfred Alfaro, gerente de Traslatánico Muy buenas noches Manfred Sí, buenas noches De aquí llegó la hora la verdad Ya luego que todos nos confirmaran con excepción de uno de los partidos Pero bueno, ya estamos listos para empezar este proceso Que bueno, que ya la próxima semana hay que hacer un lunes Exacto, pero bueno, ya para iniciar este nuevo proceso Alberto, ¿cómo va todo? Muy bien, gracias a Dios Feliz de estar aquí Cerrando ya un ciclo, un subciclo de todo este periodo electoral Interesante ver quién va a quedar en los grupos Entonces, esa es la expectativa para el día de hoy Quienes van a ir a debatir con quién Así es Nancy, buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Todo bien? ¿Qué dicha? ¿Me alegro? Aquí no, no ¿Cómo todo? No, no, aquí pura vida, aquí con un calor Yo no sé por qué, las luces que me encartilan a uno Esas luces que me tienen a uno aquí No, no, igual que al verte Ya deseando formalizar el tema de los debates Me parece que en una democracia Como no es Costa Rica y como no es Grecia, obviamente El tema de poder debatir propuestas, ideas Es fundamental, ¿verdad? Lastimosamente no tuvimos a los 10 partidos Pero el partido que no confirmó, ¿verdad? Como lo establecimos en el reglamento Ya escapa a las posibilidades nuestras Y harán sus conjeturas y su análisis A partir del hecho de no venir a No ante nosotros realmente Porque no se ante nosotros, sino ante la ciudadanía de Grecia ¿Verdad? Si vale la pena o no Elegir a un partido que, en fin de cuentas No toma la decisión de no participar Y no presentar sus propuestas A discusión, análisis de los que somos votantes Así es, el único partido que no confirmó su participación Ni para regidores, ni para disalcaldes Ni para el debate de alcaldes Fue el partido de liberación nacional El resto, todos nosotros nueve si van a participar Y hoy estaremos llevando a cabo el sorteo Saludamos también a José Antonio Morantes Que será cargo de la lectura de mensajes A través del perfil de Facebook de Periódico Mitiebla Bueno, muy buenas tardes, noches Tengan todos ustedes, amigos Teleaudientes de su canal Super 5 Y de la empresa Transatelicum Además de Periódico Mitiebla A la raíz de la información En hoy, un espacio completamente diferente Al que hemos realizado siempre Hoy, que es un día, como llaman, el sorteo Ahí tenemos el bombo con los respectivos papelitos Y también los huevitos estos Donde se van a echar los papelitos Así es que, pues, muy esperanzados Este gran día, se puede decir Que es el sorteo mundialista del debate Al Mundial 2020, ¿verdad? Que es la alcaldía Así, pues, muy satisfechos y esperanzados En que de estas propuestas, ¿verdad? Durante estos casi ocho meses que tenemos del programa Primeramente, pues, en oficina u otro lugar Y luego ya en comunión con la empresa Super Cable Pues, haya sido del agrado de todos ustedes Haya sido muy provechoso, ¿verdad? Y, pues, esto sea de un gran beneficio Para concientizar a los vecinos del Cantón de Grecia Sobre lo que va a ser la votación Un saludo también a Tavecillo Carmona, ya El hombre en cabina, ¿verdad? El Harry Potter de los controles A Pablo, a la señorita Mariana Quezada Manfred, Alberto, Nancy y Rodolfo Y a todos los teleaudientes De su canal Super 5 Y la gente que nos acompaña a través del perfil de Facebook Así es, y para Periódico Mitierre y para Canal Super 5 Es un privilegio poder dar esta oportunidad Por primera vez en el Cantón de Grecia Tener un debate con regidores Que nunca se había llevado a cabo Por la importancia que tiene el Consejo Municipal Por lo que hemos vivido durante estos tres años En el Consejo Municipal Por eso consideramos que es de suma importancia Que ustedes conozcan Quienes los van a representar en el próximo Consejo Municipal También las vicealcaldías son muy importantes Porque se encargan mucho de la parte administrativa De la Municipalidad Y por supuesto los alcaldes Así que el primer debate Los primeros debates La primera semana de enero Que va a empezar el lunes 6 El miércoles 8 Y viernes 10 Va a ser de regidores Van a venir tres candidatos por día Y Manfred se va a encargar de mover esos huevitos Y ahí en cada uno de esos papelitos Donde está Donde está Donde se quiere Manfred Está en el nombre del partido político Que vendrá a debatir a partir de lunes 6 Vamos a hacerlo estilo mundial de fútbol O Champions League Vamos a ir primero Por cabezas de serie Primero se saca el primero de lunes Después va a ir el primero de miércoles Y el primero de viernes Y así consecutivamente Hasta llenar los nueve espacios Y los tres días Donde vendrán a debatir Tanto regidores, vicealcaldías Como alcaldes Así que si quiere Manfred Empezamos a También es importante Que también la gente sepa Que la forma en que vamos a hacer La rifa para los regidores Se va a hacer nuevamente Para los vicealcaldes Y también se daría nuevamente Para los alcaldes Entonces en el orden que queden Los debates de los regidores No va a ser digamos El mismo orden Para vicealcalde O en su efecto para alcaldía Porque van a ser tres Deputaciones por la parte Vamos a empezar Voy a empezar mostrándole Los nueve papelitos Para que todos Tengan claro Con toda la transparencia Aquí estamos hablando Del partido Restauración Nacional Luego de De que lo estamos enfocando Lo vamos a meter En este sobrecito Que es transparente todo ¿Verdad? Y nosotros no vamos No tenemos acceso A la primera cápsula La primera cápsula Que suene Pero no suene como Sí, sí, sí Tenemos aquí La unidad social cristiana Que lo tienen ahí Igual Lo ingresamos al sobre A la cápsula De verdad Suena más bonito Sí, sí Menos controvertidos Seguimos aquí Partido frente amplio Partido Republicano Social Cristiano El sobre Partido Integración Nacional Por cierto Ya tenemos comentarios Sí Que dice Manfred Lo veo nervioso El abogado No nos quiso acompañar Sigue Partido Nueva República Ahí lo tienen Sigue Partido Nueva Mayoría Ok Sigue Partido Nueva Generación Y por último Partido Unión Griega Lo tenemos bien De los tres más votados Que va a tener la gente A través del perfil de Facebook Las plataformas Tanto de Supercábale Super5 Periódico y Periódico Y Periódico Así que Empieza Vuelta Vuelta Vamos entonces con el lunes Tienen cabeza el lunes Para el debate de regidores A ver cuál sale primero Hubiéramos deseado Pero No conseguimos Partido Nueva Generación Nueva Generación Para el día lunes Nueva Generación Se trata de Víctor Rodríguez Es el El primer lugar de regidor Por el partido Nueva Generación Entonces Víctor tendrá que venir El lunes 6 A debatir Vecino del caserío de San Juan Del distrito de Bolívar Digámosle un petronco Porque capaz que no entiende Porque le decimos Díctor ¿Verdad? A que no entiende Vamos con El que encabeza el miércoles ¿Verdad? Miércoles 8 Ese miércoles Exacto Partido Nueva Mayoría Nueva Mayoría Sería Cristian Alfaro Cristian Alfaro Sería el que Tiene que ir a El miércoles Encabeza el día El miércoles Representante Del distrito De calle San José Exacto Ya lo contrataron A Junta de Protección Social A Manfred ¿A qué? ¿A qué? Así, güey García Que se quede Que el buen amigo Que el buen amigo Tenemos un griego Ahí no se Claro García Que otro mal No quedaría nada mal Vamos con el viernes Alguien en cabeza viernes Si nos tocara Dar el mayor Se imagina Partido de Integración Nacional Integración Nacional Se trata Vamos a ver De Integración Nacional Francisco Bolaños Es el candidato A regidor Ahora sí Seríamos con el segundo Segundo de lunes De lunes Manfred Usted tiene apoyo En la página Sí, sí Partido de Unión Griega Unión Griega Entonces Unión Griega Se trata Vamos a ver Unión Griega En cabeza Andrés Stanley Entonces Está interesante Nueva generación Entonces Víctor Rodríguez Tendrá que batir Con Andrés Stanley De nueva Unión Griega Segundo de miércoles Segundo de miércoles Partido Frente Amplio Meylin Zamora Frente Amplio Tendrá que debatir Con Cristian Alfaro De nueva mayoría Vamos con el viernes Partido Restauración Nacional Restauración Nacional Se trata de María María Ulate Le toca Debatir Con Francisco Bolaños Del Partido Integración Nacional Por cierto Trabaja en el Comité Cantonal de Deportes ¿Verdad? Sí Vecina del famoso Bajo la Pila Está ahí El último El último Para cerrar El El debate De Regidores De la semana Sí Vamos por el día lunes Siempre el día lunes Partido Republicano Social Cristiano Julio César Murillo Está interesante Ese primer Lunes Nueva Generación Unión Griega Y el Partido Republicano Social Cristiano Lunes Lunes 6 Entonces estarán Víctor Rodríguez Andrés Stalin Y Julio César Murillo Debatiendo Para regidores Partido Nueva República Nueva República Así es Nueva República Le tocará debatir con Nueva República Se trata Vamos a ver Nueva República Se trata de Ricardo Arias Le tocará debatir con Cristian Alfaro Y Meylin Zamora De Nueva Mayoría Y el Frente Amplio Por cierto Saludos para Ricardo Arias Que se encuentra Observando este sorteo Para el doctor Roberto Algoño Erra Mucho Alvarado Saludos Bernal Castro Nos dice ¿Quién lo confirmó? Vamos con La última vuelta Bernal Castro Dice ¿Quién lo confirmó Para ir depurando mi voto? Si no van a debates No lo tomo en cuenta ¿Quién lo respondí? Sería la ¿Quién lo respondí? No hay ningún problema Pues descarte ¿Verdad? Ya tenemos todos La Unidad Social Cristiana Le tocaría el viernes 10 Con el Partido Integración Nacional Y con Restauración Nacional Carla Chávez Candidata al primer lugar Entonces Francisco Bolaños De Integración Nacional María Ulate De Restauración Nacional Y Carla Chávez Tendrán que debatir El viernes 10 Desde enero Si quiere hacemos un repaso Cómo quedaron los regidores Entonces el lunes Nueva Generación Víctor Rodríguez Tendrá que debatir Con Andrés Stanley De Unión Griega Y con Julio César Murillo Del Partido Republicano Social Cristiano El miércoles 8 de enero Le toca a Cristian Alfaro De Nueva Mayoría Meilin Zamora Del Frente Amplio Y De Nueva República Ricardo Arias De Nueva República Y el viernes 10 Del Partido De Integración Nacional Me toca debatir A Francisco Bolaños A María Ulate De Restauración Nacional Y a Carla Chávez Del Partido Unidad Social Cristiana Ahora vamos Con los candidatos Ahí están Las gráficas Ahí las tenemos Entonces El Partido Nueva Generación Unión Griega Y Republicano Social Cristiano El lunes Nueva Mayoría Frente Amplio Y Nueva República El miércoles Y el viernes Integración Nacional Restauración Nacional Y el Partido Unidad Social Cristiana Entonces Esta primera semana Es de regidores Así que Ya tienen la información Completa Para que se vayan Preparando Para los debates Estaramos realizando Tanto Periódico Mi Tierra Como Canal Super 5 A partir del lunes 6 Hasta el 29 de enero Previo a las elecciones Municipales Vamos con Las viceracaldías Vamos con el lunes 13 Partido Nueva República Nueva República Nueva República Lunes 13 Se trata de Vamos a ver Nueva República De Hilfer Banton Es el candidato A la primera Vicealcaldía De Partido Nueva República Le toca el lunes 13 Vamos con el miércoles 15 Le voy a meter la mano Y nada de eso Si me voy a volver Ahí uno viene Quiten las partiditas Partido Frente Amplio Frente Amplio Medellín Zamora También que tiene Doble postulación Tanto para la primera Vicealcaldía Como para la regidora Miércoles 15 Bueno curiosamente Sale miércoles Le toca los dos miércoles Vamos con el viernes 17 de enero Partido Unidad Social Cristiana Nora Suárez Nora Suárez tendrá que debatir El viernes 17 Otro que le toca también La unidad le toca el viernes 10 Y el viernes 17 Nora Suárez Vamos con el segundo de lunes Partido Unión Griega Unión Griega También le toca el viernes Se trata de Ana Graciela Martínez Tendrá que debatir con Con Hilfer Con Hilfer Banton El lunes 13 Vamos con el miércoles 15 Segundo Partido Integración Nacional Integración Nacional Se trata de Juan Rafael Rojas Integración Nacional Tendrá que debatir con En Zamora Vamos con el viernes 17 Segundo Partido Nueva Generación Nueva Generación Alejandra Fonseca Alejandra Fonseca Alejandra Fonseca Nueva Generación Le toca debatir con Nora Suárez Vamos cerrando el lunes Partido Restauración Nacional Restauración Nacional Toca a Juan Carlos Cruz De Restauración Nacional Me parece que es Juan Carlos Entonces el lunes 13 Queda Nueva República Unión Griega Y Restauración Nacional Para Vizalcaldes Se trataría de Hilfer Banton De Ana Graciela Martínez Y de Juan Carlos Cruz Los dos Vizalcaldes Hombres quedaron el mismo día Así es Partido Republicano Social Republicano Elida León Le toca debatir con Melin Zamora Y con Juan Rafael Rojas Del PIN Y Melin del Frente Amplio A Doña Elida León Y vamos con el último Que sería la Nueva Mayoría ¿Verdad? ¡Uf! Partido Nueva Mayoría Sochi Lugalde Es el viernes 17 Está interesante Está Nora Suárez Alejandra Fonseca Y Sochi Lugalde Viernes 17 Rodolfo Si se sacaba Por situación futbolística Se puede decir Que este es El Grupo de la Muerte El Grupo de la Muerte ¿Verdad? Es lo que es La Vizalcaldía Antes de ir Pues antes de continuar Le damos Con algunos mensajes Como decía El doctor Roberto Arroyo Estaba observando El programa Pues le enviamos saludos Al hombre de Clínica Médica Y Gita Lo mismo que Apucho El Parado Rodolfo Al Parado Sánchez Nos dice Tiene mucha cola Que en el Magen Por eso no van Joseph Bolaño Saludos Este pues Jugador del Municipal Grecia Ah si Hombre de Carrillos Alto ¿Verdad? Aunque es ahora Está en Grecia Aquí no lo puede decir Juan Carlos Cruz Saludos Y que Dios tome El control De este proceso Bueno Juan Carlos Ya tiene Rivales de grupo Nueva República ¿Verdad? Sí Saludos también Maynor Monge Saludos cordiales Para Manfred Al Paro Luis García Roger Adriano Abogantes Saludos a Manfred ¿Verdad? Decía Lo nervioso Nadia Rodríguez Desde Estados Unidos Saludos también Concedía Y a Manfred Ya lo contratan Para la Junta Protección Social Sochino Grande Saludos a todos Francisco Murillo Saludos a todos Excelente programa Saludos a Eddie Arias Brenes En el bajo del matrimonio Allá en Alto De Peralta Nancy De ser ahí No conoce Donde es Y para la señora Teresita Madrigal Saludos que Están Escuchando Y observando Este programa En el El plato fuerte El 2022 Falta la pantalla ¿Verdad? Sí Falta la Para ver Ya vamos a ver La gráfica En pantalla ¿Cómo queda El debate De las primeras Vicealcaldías? Vamos a irlo Viendo Mientras Se llama La Colón Sí Sí Entonces vamos a repasar El lunes 13 Entonces le toca Ahí está Nueva República Se trata de Hilfer Banton El primer vicealcalde Unión Griega Ana Graciela Martínez Y el partido Restauración Nacional Se trataría de Juan Carlos Cruz Así que los dos hombres Vicealcaldes De los 10 que hay Van en el mismo grupo El miércoles 15 Melin Zamora Del partido Frente Amplio Juan Rafael Rojas Del partido Integración Nacional Y Elia León Del partido Republicano Social Cristiano Les tocará De batir El miércoles 15 Y el viernes 17 de enero Les tocará Carla Chávez Del partido Unidad Social Cristiana Alejandra Fonseca Del partido Nueva Generación Y a Xochitl Ugalde Del partido Nueva Mayoría Como dijo José Parece que es el grupo De la muerte ¿Verdad? Pesos pesados Ese viernes Está interesante Así que vamos Con los candidatos Alcalde ¿Verdad? A ver como Sería del lunes 20 Miércoles 22 Y viernes 24 Los debates Ok Vamos a Silenciar eso Y esto Vamos con los ¿Qué le parece? Está bien bonito Sí Esperamos que tenga Buena salida Eso Pero esperamos realmente Para todos Para todos Pero hay unos Que no se Especialmente Como Especialmente Compatibles Compatibles Sí Por decirlo Yo creo que Es de la Viva Caldeza Del viernes 17 Inclusive El de Miércoles 15 También es interesante Sí Era Made in Zamora También Rolfo Y también No podemos Obviar Desde el lunes 15 El lunes 13 ¿Verdad? Gilbert Manto Ana Graciela Martínez Y Juan Carlos Cruz ¿Verdad? Sí Vamos con El lunes 20 Los candidatos Los alcalde Partido de Unidad Social Social Cristiana Francisco Murillo De Partido de Unidad Social Social Cristiana Tendrá que venir a batir El lunes 20 Vamos con El miércoles 22 Partido Nueva República Nueva República Se trata de Gisela Víquez Tendrá el viernes El miércoles 22 Nueva República Vieron el 24 Aquí en cabeza Partido de Frente Amplio Frente Amplio El día Elías Arias De Frente Amplio Viernes 24 Estamos con El segundo El lunes 20 A ver Un cliente Toca Francisco Murillo Partido de Restauración Nacional Restauración Nacional Marcela Arley Marcela Arley La candidata Del Partido de Restauración Nacional El va a que batir Con Francisco Murillo Miércoles 22 ¿Quién le tocará Gisela Víquez Del Partido Nueva República? Cápsulas Cápsulas Encontrar el nombre científico Realmente Partido Nueva Generación Nueva Generación Se trata de Alexander Gutiérrez Alexander Gutiérrez con Gisela Víquez Desde Nueva República Tendrán que debatir el miércoles 22 Interesante También ese duelo ahí Vamos con viernes 24 Frente Amplio Partido de Integración Integración Nacional Integración Nacional Se trata de Rafael Fonseca Tendrá que debatir con Meylin Zamora No Frente Amplio Frente Amplio Con Elías Sí Meylin Es la alcaldesa Rafael Fonseca Grandiato del PIN Vamos a ver lunes Inciende lunes Partido de la mayoría Ricardo González Nueva mayoría Entonces El lunes 20 Queda Francisco Murillo Del partido Unidad Social Cristiana Marcela Ley Del partido Restauración Nacional Y Ricardo González Del partido Nueva mayoría Entonces Es interesantísimo Este debate El lunes 20 Partido Republicano Social Cristiano Republicano Social Cristiano Freddy Rodríguez Partido Republicano Social Cristiano Tocará debatir con Gisela Víquez De Nueva República Y con Alexander Gutiérrez De Nueva Generación Queda solo uno Ya lo iba a mover Partido de Unión Griega Marco Tulio Soto Marco Tulio Soto De Partido Unión Griega Cierra el viernes Le tocará debatir con Elías Arias Del Frente Amplio Con Rafael Fonseca De Integración Nacional Así cierra el viernes 24 Marco Tulio Soto De Unión Griega Son los debates Que vamos a tener Prácticamente con toda transparencia Hemos hecho los sorteos Para que después nos digan Que quisimos acomodar Alguien con otro candidato Bueno, así han quedado Algunos han coincidido Con regidores y vicealcaldes Pero está interesante ¿Verdad, Alberto? Sí, claro Pero hay otro asunto más Que ahí sí Ustedes van a tener En sus manos La posibilidad De hacer su mezcla De debates Para la última semana de enero Entonces ahí Con quienes ustedes se liban Para regidores Vicealcaldías Y alcaldías Ahí van a ustedes A leer a quién van a poner A debatir Y eso también va a ser bueno ¿Por qué? Porque en esto No podían ser todos juntos Para sacarle el mejor provecho Para obtener las mejores idas Las mejores exposiciones Necesitábamos repartirlos Y darle la oportunidad a todos Con buen tiempo De esa forma Para la última semana Si van a poner a ustedes No a todos Sino a tres De cada uno A debatir Y eso sí Va a estar muy Muy interesante Mientras tanto Con lo que ustedes vean En las tres primeras semanas Podrán armar su grupo Así es Y tendrán hora y media Para debatir Los candidatos Vamos a repasar Cómo quedó En el debate De candidatos Alcaldes Máfre ya se retira También Muchas gracias Máfre El hombre que movió Las cápsulas Las cápsulas Así que el lunes Así que el lunes 20 Francisco Murillo Tendrá que debatir De la Unidad Social Cristiana Tendrá que debatir Con Marcela Leite Del Partido Restauración Nacional Y con Ricardo González Del Partido Nueva Mayoría El miércoles 22 Gisela Víquez Del Partido Nueva República Tendrá que debatir Con Alexander Gutiérrez Del Partido Nueva Generación Y Frey Rodríguez De Restauración Nacional Y el viernes 24 El Días Arias Del Frente Amplio Tendrá que debatir Con Rafael Fonseca Del Partido Interacción Nacional Y con Marco Tulio Soto Del Partido Unión Griega Así que ya están Los tres Los tres grupos Regidores Y bisalcaldes Bisalcaldes Y alcaldes Para que se empiecen A preparar Del lunes 6 Hasta el Miércoles 29 De enero Vamos a realizar 12 debates Tanto en conjunto Periódico Mi Tierra Como Canal Super 5 Y les preguntamos A ustedes Que nos están observando En estos momentos Que les parece Que les parece Como han quedado Estos grupos Cuales de todos Estos tres grupos Les parece más atractivo Ver a Francisco Murillo Con Ricardo González Verdad De Batienda Me parece que Son De pesos pesados También El del miércoles 22 Me parece que es El grupo de la muerte Como dijo José Nueva República Con nueva generación Y el republicano De los de la cristiana Y el viernes 24 Frente a Proiteración Nacional Con Unión Muriel Nancy Pues no Digamos Yo realmente Lo primero que puedo Hay que recalcar Por aquello De que alguno hubiera Pensado Lo hicimos Transparentemente Estamos siguiendo El reglamento Que a los partidos Políticos Se les entregó Al pie de la letra Así como lo dijimos Que se iba a hacer Así lo estamos Lo estamos haciendo Todavía hoy Se hizo todavía más Porque al final de cuentas Ya habíamos metido Los papelitos En las cápsulas Pero para que ustedes Vieran que no hay Ningún problema Aquí se hicieron Delante de cámaras Se volvió a hacer Nuevamente Así que la distribución Es la que la suerte Le tocó a cada partido Yo recalco Aparte de eso Para ir comentando También un poco Qué podemos esperar Sobre esos debates Sí Y de nuevo comentar Exacto ¿Por qué Regidores? ¿Verdad? Exacto ¿Por qué un debate Regidores? Así es Que eso no se había hecho En este cantón Y no sé en el país Cuántas veces En cuántos lugares Se ha hecho un debate Regidores ¿Verdad? Sí Importantísimo Y máximo que en el caso De Grecia Como muchos otros cantones Tenemos 10 Bueno, tenemos 10 partidos ¿Verdad? Entonces es muy posible Es muy posible Que el Consejo Municipal Vaya a quedar Bastante dividido Mucho más De lo que están Muy probablemente Hayan 6 partidos políticos Por lo menos Por lo menos ¿Verdad? Sí, solo uno puede tener El que gane Puede tener 2 Así es Quizás Sí Entonces digamos Por eso consideramos Importante en su momento Que poder escuchar A los regidores ¿Verdad? O sea, cuando uno revisa Cuáles son las funciones De los regidores Uno se da cuenta Bueno, uno Un elemento Que hemos insistido Aquí está la sociedad El tema del control político El tema de la aprobación Presupuestaria Este Obviamente Todo el tema De legislar ¿Verdad? De reglamentar Lo que corresponde A una municipalidad Este Entre las otras funciones Que puede tener Un consejo municipal Pero Y a final de cuentas ¿Verdad? Un poco Previendo lo que ha pasado En este En este consejo municipal Pues Es de particular importancia Saber ¿Qué es lo que opinan? ¿Verdad? ¿Cuáles son las posiciones De esas personas Que van a estar Este Bueno Aprobando impuestos ¿Verdad? Porque aprueban Aprueban tasas ¿Verdad? Esperamos que De estos 10 partidos Que están ahí Se ejerza realmente Un verdadero control Este Político Sobre la próxima alcaldía Que es lo que le conozco Sí A mí en ese particular Creo Que El asunto De Verlo A los candidatos A regidores Le va A mostrar A la gente Cuáles son sus capacidades Y cuáles son sus habilidades Y eso determina Todo lo que Lo que Nancy Acaba de decir ¿Verdad? Entonces Si una persona Como se desenvuelva En el debate Y así Eventualmente Podrá ser En las sesiones De consejo Y eso Como lo hemos visto Cuando se hacían Las transmisiones Se veía La importancia Vea que hasta La transmisión De las sesiones Se dejaron de hacer Hay un elemento Político Detrás de eso ¿Verdad? Las personas Podían ir y ver La transmisión Y se dan cuenta De lo pasivo Y de la baja calidad De las discusiones Alberto y Nancy Y la gente Que por aquí Nos está escribiendo De que De que ¿Qué pasó Con liberación nacional? Fue el único partido Que no confirmó La participación En ninguno De los tres debates Ni para regidores Ni para alcaldes Ni para Ni para alcaldes Así que No sé si No sé si ahí Tiene la pantalla Otra vez De regidores Para ir Comentando un poco Lo que se espera Entonces lunes Seis Le toca a Víctor Rodríguez Del partido Nueva Generación Andrés Stanley De Unión Griega Y Julio César Murillo Del partido Republicano Social Cristiano ¿Qué podemos esperar De ese primer debate? Está bonito Está bonito Porque ahí Está proponiéndose Para el regidor Actual Regidor suplente Por el partido Republicano Social Cristiano Don Julio César ¿Verdad? Entonces Tenemos a alguien ahí ya Que está en el consejo Actual Entonces va a estar Interesante Con un Andrés Stanley Que tiene Me parece Buena experiencia En temas relacionados Con las asociaciones De desarrollo ¿Verdad? Entonces Va a ser un encuentro Muy bonito Me parece que Su discusión Junto con la de Don Víctor Rodríguez De Es otro dirigente Comunal De San Juan Sí Ahora el miércoles 8 Cristian Alfaro Del partido Nueva Mayoría Melin Zamora Del Frente Amplio Y El partido Nueva República Ricardo Arias Ricardo Arias Nancy Bueno igual En el caso de Cristian Tenemos ya Éramos un regidor Quizás fue Regidor suplente ¿Verdad? En la Pasada Este Pasado Conceo Así que En algún momento Estuvo sustituyendo Creo que fue a A Rolando Alpizar ¿Verdad? Haciendo ¿Verdad? Haciendo Suplencia En algún momento Estuvo como un momento Libertario ¿Verdad? Nos va a pasar mucho Tenemos Bueno Melin Yo la conozco De hace varios años ¿Verdad? Y creo que va a ser Una discusión muy interesante Melin Es una persona muy Este Muy Muy sentida Muy analítica Muy crítica Cuando hace sus aportes ¿Verdad? Yo espero de Melin Yo Exactamente Esa Esa opción ¿Cómo se llama? ¿Valta uno? Nueva República Don Ricardo Don Ricardo Yo Don Ricardo Sí la verdad Es que no lo Él es de Raicero Sí pero no lo ubico Nancy Él es dirigente De la comunidad De calle El Raicero ¿Verdad? Ah Exactamente Muy allegado A Oscar Arias Que es el presidente De la 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 Un saludo Para él Un gran dirigente ¿Verdad? Extraordinaria persona Inclusive Esa comunidad Ha mejorado Mucho Gracias al aporte Que ha tenido Esa comunidad Muy hermanable Muy humanitaria ¿Verdad? Inclusive Llevaron Un salón Comunal Para computación O sea Ha progresado Calle El Raicero ¿Verdad? Sí Ahora Y el viernes 10 Le toca al partido De integración nacional A partido De integración nacional El candidato Es Francisco Bolaños El de Restauración nacional Es María Aulate Y la unidad Social Cristiana Carla Chávez Sí Ese es un Va a ser Un debate Interesante Don Francisco Bolaños No lo conozco Mucho Porque estuvo La semana pasada El abogado Sí El abogado Perteneció a Liberación Nacional Pero ahí Con María Aulate Me parece Que estuvo Por acá También Es una Dirigente Deportiva ¿Verdad? Del comité Candonal de Deportes Ah Y Carla Que la hemos Visto Muy activa Como el partido Unidad En los últimos Tiempos ¿Verdad? Sí Vamos con Con lo de Vicealcaldes David Ahí se nos pone La pantalla Los vicealcaldes Que será Lunes 13 Miercoles 15 Y viernes 17 Y viernes 17 De enero Tocaría A Hilfer Banton Hilfer Banton Sí Del partido Nueva República A A Graciela Martínez Del partido Unido Uriega Y a Juan Carlos Cruz De restauración Nacional Ese grupo Está Interesante Está Bonito Bueno Igual Tenemos A doña Ana Graciela Actual Regidora Todavía Ahora En papel De vicealcaldía Vamos a ver Si puede Tralar Algunos de Esos elementos Sociales Que ya Venido Marcando Durante Estos Cuatro Años Y lo Podemos Ver Reflejado En una En una Función En un papel De vicealcaldía En el caso De Vamos a ver Vamos a ver Se me corrieron Todos los colores Al mismo tiempo Hilfer Banton Me va a estar Interesante También Por el Sí Sí Y un Unión Griega Que es Ana Graciela Martínez Y Nuestra Oración Me falta El Juan Carlos Cruz Juan Carlos Sí Tenemos Quedan los dos partidos Con tendencia Evangélica En un mismo día Yo sí Voy a hacer un paréntesis En relación al tema Igual de vicealcaldías Así como lo hicimos En el tema Del Constituto Municipal La primer vicealcaldía Es lo que se llama Lo que se le llama Se le conoce Como la vicealcaldía Administrativa En buena teoría Es la persona Que va a estar Que distribuye Funciones Con el Alcalde Con la alcaldesa Las funciones Son definidas En su momento Por el Alcalde Casi siempre En común Acuerdo Según establece El código Municipal Para quedar Claros Y por también Un tema De importancia A diferencia Del segundo Vicealcalde Es que la Primer vicealcaldía Aparte que tiene Funciones concretas Y acciones específicas También tiene un salario ¿Verdad? A final de cuentas Es un salario Que vamos a pagar Nosotros Y es un 80% Del salario Del alcalde Que dependiendo Si el alcalde Es profesional O no Puede llegar Que la vicealcaldía Tenga un mejor Salario O no ¿Verdad? Que el alcalde Perdón Y hago la separación Del segundo vicealcalde Porque el segundo vicealcalde No sé si por un error De omisión O porque así Realmente se quiso hacer El código municipal Contempla Que el segundo vicealcalde Su función Es sustituir Al alcalde Cuando este No pueda Cumplir sus funciones Entonces Lo limita mucho En forma Y en fondo Al tema De la segunda vicealcaldía Lo cual Lo cual No implica Necesariamente Que el segundo vicealcalde No pueda tener funciones Pero En una forma Diferente Ya no Como Como segundo vicealcalde Sino Como Una contratación Por ejemplo Por Este Como un consultor Un asesor Entonces Sale completamente De la fórmula Porque lastimosamente El código municipal Así lo estableció Entonces Pueden estar Entonces En resumen ¿Puede estar el segundo vicealcalde? Sí, sí puede estar Pero en una función Diferente Y no como segundo vicealcalde Puede estar como asesor Y lo que pasa Hasta la fecha Y hasta lo que yo conozco Esa parte no ha venido No No se ha cambiado Sí Algunas vicealcaldías Lo que se ha dado Es que La función que tienen Es encargada Del área social Así es Cuando No tiene Digamos Habilidades Conocimientos Y destrezas En la parte Administrativa Entonces asumen Funciones El área social De la institución ¿Verdad? Sin embargo Vamos a ver No es de mérito Porque realmente El tema social Y en Grecia Y aquí lo hemos Lo hemos abordado De diferentes maneras De diferentes puntos de vista Con gente Obviamente mucho más experta Y conocedora Que nosotros ¿Verdad? Hemos hablado del tema De cultura Hemos hablado del tema De indigencia Hemos hablado del tema Deportivo No es de presupuesto Entonces Esos temas Que están ahí Presentes En el área social Créanme que La segunda vicealcaldía Bueno La primera vicealcaldía Va a tener Muchísimo trabajo ¿Verdad? Que hacer Entonces por eso Es importante igual Saber un poco eso Bueno ¿Qué es lo que piensan Las vicealcaldesas Y los vicealcaldes? ¿Verdad? ¿Cuál es su visión? Porque no solamente La que lleva el partido Sino también ¿Cuáles son sus Unidades personales? ¿Verdad? Porque ahí entra mucho Lo que a uno le toca El corazoncito ¿Verdad? O ver Que es la función Que le van dando Y cuál va a ser Su función En relación al alcalde Y lo digo esto Y lo recalco Porque ha pasado mucho Lastimosamente Todavía en nuestro país Nos pasa mucho eso Que ahorita somos O sea Son todos hermaniticos ¿Verdad? Estamos todos En el proceso electoral Y todos nos llevamos Súper bien A la hora de sentarse En la silla de alcalde Como que se les olvidó Un poco Que el asunto Antes éramos todos amigos Y ¿Cómo se llama? Y comíamos en el mismo plato Y se da mucho pleito Tan es así Que había Habíamos Habido lastimosamente casos En donde las Las vicealcaldesas Tuvieron que Por ejemplo Recursos de amparo electoral Porque simplemente Les decían En estos momentos En Grecia Hay una división Entre Patricia Vindas Y Maynard Molina Ese dividen Así es Prácticamente Maynard Molina De cosas Y vicealcaldesas Prácticamente Exactamente Entonces Bueno La sanción Y Patricia Prácticamente Se toque En una oficina Al mercado Así Entonces Eso Lo vamos a ir viendo Y como les digo Es importante Conocer eso Porque al final de cuentas No es que estamos O sea No estamos pagando Cinco pesos Por ese puesto Vamos con el miércoles 15 David me puede poner Otra de la pantalla Vicealcaldes Por favor Para tenerlo ahí Ahí está Miércoles 15 Sería Maynard Zamora Del Frente Amplio No Vicealcaldías Es Sí Vicealcaldías Es que Maynard Es miércoles Maynard viene Los dos miércoles Para como regidora Tiene doble postulación Viene Juan Carlos Juan Rafael Rojas Del Partido Integración Nacional Y Elia León Del Partido Republicano Social Cristiano Acabaremos nada más En el caso del PIN Se da esta opción Porque la primer vicealcaldía Había renunciado Sí Tiene un problema de salud Entonces Si ustedes se acuerdan O alguien nos puede decir algo Acuérdense que habíamos dicho Que la invitación Era personalísima Pero en el caso del PIN Hubo que hacer esa excepción Porque De las condiciones No está presentando El nombre De la persona Que en este momento Postuló Recordemos que Las fórmulas son alternas ¿Verdad? O sea Es hombre, mujer Bueno, hombre, mujer Y el tercero puede cambiar El Partido Internacional Actual no aparece Como registrado En el Tribunal Supremo De Elecciones Para candidatos de alcalde O sea Aparecen creo que Ocho partidos En el Cantón de Grecia Sí Vamos con el viernes Si me lo pone por ahí Sí, viernes Sería Nora Suárez Del Partido Unidad Social Cristiana Alejandra Fonseca Del Partido Nueva Generación Y soy Chirugalde De Partido Nueva Mayoría Creo que esa está Esa va a sacar chispa Esa va a sacar chispa Parece que son De fuerzas Sí, lo han demostrado Los programas Tienen mucha capacidad Y han demostrado Que tienen el conocimiento ¿Verdad? Para debatir Parece que van a hacer Pesos pesados Así es Va a estar Va a estar bonito Este En realidad Todos Pero este Por las características De De Las vicealcaldesas De esos partidos Sí creo que va Va a ser controvertido Creo que Creo que Las tres Le han dado Mucha fuerza A los candidatos Alcaldes A los partidos A veces uno piensa Que Las vicealcaldías Están más fuertes Inclusive que Los propios candidatos Alcaldes Es muy interesante Sí Y sin lugar a dudas Este Es un buen caso Porque Doña Alejandra Es una mujer Muy activa Muy trabajadora Por la comunidad Ya fue Candidata A diputada A diputada Entonces Es una persona Que ha estado Desenvolviéndose En la política En los Que por lo menos En los últimos Tres años Cuatro años Norita Que está haciendo Sus Sus primeras armas Pero es Es una mujer Muy dedicada Una persona Que se preocupa Si se va a meter En algo Por aprender Lo mejor que pueda En lo que se va a meter Y Xochit Que tiene Sus características De mujer Empresaria También Marcadas Entonces Este día Posiblemente Veremos un debate Muy muy movido Muy movido Vamos con los alcaldes Con los candidatos Alcaldes A ver cómo Analizar un poco Cómo ha quedado Porque el lunes 20 Me parece que está Muy muy interesante Francisco Murillo El partido Unidad Social Cristiana Marcela Arley Del partido Restauración Nacional Y Ricardo González Del partido Nueva Mayoría Está súper interesante Claro Coinciden Me parece Restauración Nacional Coinciden en algo Que es la policía municipal Con La unidad Con la unidad Bueno los tres De hecho Los tres Tienen su posición Sobre la policía municipal Sin embargo La mayoría Hace una variación ¿Verdad? Sobre el tema De policía municipal Entonces Vamos a ver Por ejemplo El lunes A los tres Probablemente Debatiendo Sobre el tema De seguridad Y viendo Cuál es el abordaje Que cada quien Le hace Sobre el tema De policía municipal Y el tema De las cámaras Y el tema De cámaras Exactamente Y alguien Asunto en esto Podríamos hablar De que hay Bueno quizás La pregunta Podría Para responderla Al final Al tema Genéricos ¿Verdad? Indudablemente Hay en todos Los cantones Pero Me parece Que hay temas Genéricos Es uno Que es para todos El asunto De la seguridad Y el tema De la policía municipal Es uno de los temas Que se ha puesto Al tapete ¿Verdad? Claro Y el tema De la indigencia También Y ese lunes Esperemos ¿Cuáles son Los matices Que le van a dar Cada uno Para diferenciarse? ¿Verdad? Entonces Va a estar muy Bueno Miércoles El 22 Vamos a ver Viene Tela Víquez Del partido Nueva República Alexander Gutiérrez Del partido Nueva Generación Freddy Rodríguez Del partido Republicano Social Cristiano Y Freddy Está actualmente Al gozo Así es Suplente De Jengro Alfaro De Jengro Alfaro De la provincia Social Cristiano Pues sí Vamos a ver De lo que Cambia Por cierto Pasa de un partido A otro ¿Verdad? Así es Así es Pasa de un partido A otro ¿Verdad? Que ya lo Pudimos Conversar En algún momento Y Bueno De republicano La verdad es que yo no he visto Todavía plan de Plan de gobierno Para poder ver Cuál es Están en el Tribunal Supremo De elecciones Solo están los planes De gobierno Del partido Nueva República Liberación Nacional Unidad Social Cristiana Y el partido Republicano Social Cristiano Y de esos Solo tres partidos Tienen toda la información Completa Que viene La profesión Del candidato alcalde El nombre De las alcaldesas Lo que quieran Sobre la parte social Sobre ambiente Francisco Murillo Freddy Rodríguez Tela Víquez Han presentado La información completa En el Tribunal Supremo De elecciones Esto Todavía no Liberación Solo el plan de gobierno Bueno Eso es algo A lo que le pueden sacar A dar punta ¿Verdad? Los candidatos Que lo han presentado Porque han cumplido Entonces Eventualmente Es que Son personas Partidos Que Habiendo Hecho el esfuerzo De presentar su programa Pues Bien Los otros Nada más Se tornan como Eh Quitar y ponerme un disfraz Es decir Oiga ¿Qué se puso ya Que va a trabajar En seguridad? Los otros Van a decir Probablemente lo mismo O A lo que les parece Cada vez que algo Surja como un tema Que no está contentado En un programa de gobierno El que no lo ha presentado Va a decir Que ya lo entiende Y el problema Y el problema Del Tribunal Supremo De elecciones Es que no es una obligación De los partidos Presentarles el plan De gobierno Al tribunal Es un fallo Es un fallo enorme ¿Verdad? Sí, total Creo que todos los partidos Deberían tener cierta fecha Yo creo que Al lunes 16 Todos deberían tener Ya el plan de gobierno En el Tribunal Supremo De elecciones Y que los ciudadanos Puedan Leerlos En los 10 planes de gobierno Para que puedan tomar Una decisión El lunes es la vea política Y a partir de ahí Vamos a estar hasta El 2 de enero Prácticamente sin campaña Y después vendrá La recta final Que será del 2 de enero Hasta el 29 de enero Después viene de nuevo La vea En los últimos 6 días Antes de las elecciones Y creo que les queda Poco los candidatos Prácticamente 27 días Para hacer campaña política Sí, las limitaciones Con el plan de gobierno Son muchas No, no creo yo Lo ideal es que Se hubiera hecho Un diagnóstico Para eso Se supone que Los partidos políticos Se preparan Para No es un año antes O el que quiere ser candidato Se viene Analizando Y observando La situación Del cantón En el país Para hacer una propuesta Para ver Cuáles son las debilidades Para hacer Tratamientos Entonces ya Deberíamos tener Entonces Si eso No es así Irán a Improvisar De la misma forma En que Están presentando A la campaña Así se van Así se presentarían A la municipalidad En su primer día de trabajo A improvisar Tendremos Seis meses Un año O tres años O cuatro años Perdidos También Que no sabe Para dónde va A cualquier parte Entonces Ese va a ser Una limita Para Para sí Porque se lo van a hacer Los partidos Que no presenten Programa Los otros candidatos Se lo van a hacer Lo que está claro Es que no nos podemos Dar el lujo de eso Como Como Griega lo dijo No podemos darnos El lujo De no saber De no informarnos De no cuestionarnos Y no de cuestionar A los candidatos Obviamente Porque al final De cuentas Para perder Tres, cuatro años O incluso seis meses En este momento Para la próxima Duele Ya no se puede perder No, ya estamos En un punto De que el asunto Está delicado Así es Así es Vamos con el viernes 24 Para ver los Candidatos que vienen A batir el viernes 24 Sería Elías Arias Del Frente Amplio Rafael Fonseca Y Marco Tullo Soto De Unión Griega Y él Bueno, tenemos A ver, tenemos Dos comunalistas En el caso Del Frente Amplio Y en el caso De Unión Griega Tenemos En el caso Del PIN Una persona Que está Muy involucrada Con el tema Con el tema Comunal Pero no dentro De estructura Esa es la parte Interesante Vamos a ver Digamos El tema estructural ¿Verdad? Realmente Suasiones de desarrollo ¿Cómo lo ven? Porque tiene una perspectiva Muy puntual Muy concreta Y gente que ha venido Trabajando a nivel Comunal Pero tal vez no Dentro del tema Tan estructural ¿Verdad? Probablemente Veamos A un frente amplio Como se me caracterizados A nivel nacional De temas más sociales De temas más sensibles De temas Este Bueno, por ejemplo En el caso De Don Marco Tulio Y según lo que Estuvieron hablando Lo estuvimos hablando Aquel día Por ejemplo Propuestas muy interesantes En temas de participación Ciudadana Que eso va a ser Muy bonito Poder verlo ¿Verdad? Me imagino yo El viernes Y un poco Que complementen La idea Que estuvimos aquel día Conversando Y ver si efectivamente Miren cómo tienen ellos O cómo dilumban ellos El proceso de participación Ciudadana ¿Verdad? Y qué tan diferente Porque el Frente Amplio Tiene su visión Digamos A nivel nacional Muy marcadita ¿Verdad? Vemos exactamente Cómo se viene haciendo Y probablemente En el tema del partido Del PIN Veamos Ese parte va a ser Muy interesante Por la forma En que están estructurados Los debates Vamos a ver Si el tema de gestión Alcanza Para cumplir Todos los problemas Que tenemos En la municipalidad De Grecia Habrá que un poco La propuesta del PIN Que hace falta Más gestión Más temas de relaciones Pero Obviamente Hay temas Que sobrepasan Mucho el tema De relaciones Con organizaciones O con instituciones Y que obliguen Necesariamente A un tema Más profundo En temas administrativos De la municipalidad De Grecia Entonces vamos a ver Si esa parte De ese abordaje Lo podemos ver En los debates ¿Puedo hacer un poco Comensajes? Porque hay bastantes A través del perfil De Facebook Claro que sí Antes de ir Creo que en este grupo El tercero ¿Verdad? Del viernes 24 Un leve ventaja Lleva a Marco Tulio Soto Por ser más conocido Y por tener más rodaje Comunalmente hablando Es como el fútbol Si nunca sabes Qué puede pasar Si vamos aquí Pues comparte De los mensajes Adriana González Molina Nos dice Estaremos muy atentos A los debates Excelentes propuestas Rodolfo Alvarado Sánchez Gracias por el programa Excelente Laurita Mena Aún cerrado Me quedo con la regidora Del pueblo Ana Graciela Martínez Que tiene amplia experiencia Trabajando Por y para el pueblo De Grecia Las demás son Oportunistas O los demás son Oportunistas Que quieren Trabajito Además nos dice Los últimos recorridos Y visitas Por todo el cantón Tenemos un apoyo Muy bueno El elector quiere Este cambio Que proponemos Adriana González Nos dice también Excelente que haya un debate De los candidatos A regidores Mucho más Mucho más en estos momentos Que hemos visto Tantas cosas Que nos han dejado Sorprendidos Aquí Michael Vargas Pues Está un poquito molesto ¿Verdad? ¿Qué dice? Don Michael dice ¿A qué hora se empiezan A hablar de Maynard Molina Y de Basis de Esperanza? ¿Y por qué se molesta? No sé por qué se molesta ¿Y por qué? ¿Por qué vamos a De Maynard Lo que podemos hablar Es que no No puede venir al debate Y de Basis de Esperanza Es que ha estado muy ligada Con la alcaldía municipal ¿Cuál es el problema? Todo el mundo lo sabe No sé cuál es el delito De decir las cosas Como son Tal vez Porque él es partícipe Precisamente De ese ente religioso ¿Por qué se enojan Si están Si han estado involucrados Prácticamente En política Porque va a ir a Esperanza No había dicho nada Pero va a ir a Esperanza Si ha estado metido en política Y todo el mundo lo sabe Y las actividades principales Sí Alejandro Soto Gracias José Miranda Saludos a todos Ricardo O más Nos dice Ricardo Árez Gutiérrez Felicitaciones Adelante Bernal Castro Nancy Solán Nancy Hernández Muchas gracias Y se sabe el motivo Por qué la liberación No viene Bueno Eso es Sería especulativo Tenemos nuestras teorías Pero no las vamos a decir Mariana Navas dice Pues el más honesto El resto no sirve Aquí pues No sabemos Que nos lo siga Repitiendo También nos envía Saludos Y observando el programa La ex vicealcaldesa La señora Cinia Navarro Saludos a doña Cinia Siempre fiel Ollente Y escucha De este programa Alexander Soto ¿Qué pasó con Maynard Molina? No sabemos Alexander Estos son partes De los mensajes Por cierto Saludos también A la gente que nos ve A través de su canal Super 5 De Super Cable El caso de Roger Bolaños Ex policía Ayer me vio Me gustan todos los programas Que tienen ustedes Los de política Pues nos enseñan mucho A los que no sabemos Mucho de política Para no irnos Con el voto así A un color político Y los de deportes Pues me agradan Y otras personas Que siempre nos escuchan Como el caso Del señor Rodolfo Castro González Ahí en el Alto Conejo El hombre El famoso número 5 Y hablando también Del tema del consejo municipal La noche de ayer El consejo en pleno De forma unánime Decidió Renovar el contrato A Luis Diego Hernández Al asesor del consejo municipal ¿Cómo analizan esa situación? Porque este consejo Llega hasta el 30 de abril Se está imponiendo Se está imponiendo Un asesor legal Que ha tenido Fuertes señalamientos Por sus criterios Realmente con el tema De los parquímetros Se acuerda Aquel tema Donde fueron los comerciantes Y el criterio fue Que los servidores Se declararan Competentes Y esto es el tema También de San Miguel Que digo que la sala Constitucional Se haya equivocado Que los magistrados Se hayan equivocado Y también con el tema De la persona joven Donde hasta la fecha Digo que era un show político Cuando una persona Había presentado El coordinador De la persona joven Había presentado Atestados falsos Enfermedades falsas Y un montón de irregularidades Que hasta la fecha Llevan más de 6 meses En ese proceso Y no se sabe Que va a pasar Con esta persona Y no va a pasar nada Y el comité Y el comité En verdad El comité La persona joven Congelaba No va a pasar nada Yo creo que el comité Probablemente Se dio desactivo Porque después De un tiempo De estos meses Nada Y Perdió la fuerza Que traía Pero En términos Generales Hablando De De problemas Del consejo A esto Era lo que Nos Como Un consejo Municipal En pleno Vota Por una cuestión Como esta ¿Cuántas observaciones Se hicieron? ¿Verdad? Esa crítica Para Para decir Bueno Este El contrato Debe llegar Hasta el 30 de abril Hasta abril El último día Como terminan ellos ¿Por qué? Porque es un asesor Del consejo Es un funcionario De confianza Que eligen Los miembros Del consejo Ellos ponen A quien quiera No se hace Eventualmente Podría hacerse Un concurso Por atestados Y elegir Al que tenga La mejor calificación Pero No necesariamente Es así Ellos Pueden salirse De eso Y elegir Al que Ahora ¿Qué pasa? El primero de mayo El consejo Municipal ¿Puede tomar Algún acuerdo De no seguir Con los servicios De Luis Diego Hernández? Podría Podría Porque es un funcionario Confiar Sí, sí Podría Perfectamente Pero Hay que esperar Para ver ¿Cuál es la percepción Que tienen Los Los Revidores En ese momento Los electos El asesor Y ver si Toma la decisión De si se quedan O no con él Esa será una cuestión Incluso si quieren O sea Porque no es obligatorio Tampoco tener Asesor legal Entonces perfectamente Pueden tomar una decisión Y decir No queremos asesor legal Digamos Hay muchos casos Exactamente Podemos tomar Digamos ¿Cómo se llama? Algunos de los abogados De la municipalidad Podemos tener Una partida De servicios jurídicos Y cada vez que necesitemos Un dictamen Pedimos Es un tema Que sería interesante Que vengan a debatir Los elegidores ¿No? Opciones hay O sea El asunto es que no es necesario Ni obligación También es necesario Sí porque hay decisiones Que requieren Apuntalar Algunos temas legales Importantes Pero Como se llama Perfectamente No me gusta este No queremos Asesor legal del todo ¿Verdad? O sea Perfectamente es viable Pero lo que sí es cierto Es que le está imponiendo Al próximo consejo municipal Así es Totalmente Un asesor legal Que ha estado Unido a la alianza Con Grecia Porque así Ha estado Jugando con ellos En un plan Y Qué triste ¿Verdad? Porque es triste Ellos han hecho Una elección Con eso Y en realidad Han funcionado Como una buena mancuerna Para ellos Pero para Grecia No estoy tan seguro La calidad De la asesoría Pues Yo lo veo Por los resultados Yo pienso Que Grecia En estos tres años En estos cuatro años Se ha quedado votado Inclusive El hecho De que El consejo No quiera Y eso Por acción Mucho Del presidente Don Edgar Alfaro No hayan querido Enviarle la información Que se Dijo a discutir En el consejo El día antes Por lo menos Demuestra mucho Lo que ha sido La asesoría Lo que ha sido El mismo consejo ¿Por qué? Porque los regidores Deberían tener En su correo No menos De 24 horas De anticipación La información Para ser analizada Y eso Puede ser Todas las notas Todos los oficios Inclusive Como lo hemos mencionado Aquí Para discutirlos Para ir a hablar Con los funcionarios Para ir a hablar A las comunidades De qué se trata El asunto Para pedir expedientes En caso de proveeduría O de patentes O en otras cuestiones Pedir explicaciones Y llegar informados A la sesión Con el propósito De que la discusión La correspondencia Que llega Cuando se debe leer La correspondencia Que llega al consejo Municipal De la secretaría Del consejo Porque no se lee Se ha ocultado Información Inclusive O por lo menos Se pospone Si se pospone Se esconde Recordemos Las advertencias De la auditoría Municipal Con el tema De la persona De la persona De la persona Que llegaron Advertencias Que decían Que no estaba Muy delicado Que no se puede leer Pero no era Un sobre sellado Se tenía que haber Leído en ese momento Y el código municipal Así lo dice No tiene por qué Estar poniendo información El consejo municipal De el presidente municipal De cualquier nota Que llega A la secretaría Del consejo Solo si es Sobre sellado Si En lo contrario No puede decir Que es muy delicado Porque es delicado Para ellos Porque ellos Solo los escogieron A este muchacho Si, es decir Cuando algo Se afecta Políticamente A quien ha tomado Una decisión Entonces se decide Posponerla Posponer su lectura A mi es que He comprobado Y comprobé En diferentes momentos Que asistí a las sesiones Que las decisiones Del consejo No eran Acordes O no estaban Conforme a derecho Y en ese sentido Es donde uno dice Bueno ¿Por dónde va La asesoría? ¿Verdad? Y tengo un caso Clarísimo Cuando El contador Municipal Pide Que lo devuelvan A su puesto La Eso fue En octubre Del año pasado 2018 Ajá Las razones Por las que vuelve No eran No eran Depresivo Para que lo Reincorporaran Al puesto Entonces De semana De semana Y otras Cuestiones Que se dieron Ahí Eventualmente Si yo Viera necesario Referirme Puntualmente A algunas situaciones De las que tuve Conocimiento Lo haría Entonces Conforme a eso Pienso Que la discusión Y el seguimiento Y el seguimiento De las cosas Que se discuten En el consejo Es muy poca O es nula Entonces Por eso La importancia De la discusión De los regidores En los debates Va a ser muy importante Y en ese sentido Y en ese sentido El seguimiento Que ellos puedan Darle Lo que uno Perciba De ellos De sus capacidades Va a ser imprescindible Para el elector Para que elijan De la mejor manera El consejo Por el consejo Pasa la aprobación De todos los presupuestos De todas las modificaciones Podrían hacerse muchas cosas Que no se están haciendo Y que además Se perdieron ¿Por qué? Porque las aprobaciones No fueron correctas Eso Tenemos un consejo Una municipalidad Con procesos administrativos ¿Quién lo discute En el consejo? Los órganos de procedimiento Los órganos de procedimiento La próxima semana Te cierran la municipalidad Y a las puertas El 20 El viernes 20 diciembre Nos queda solo una semana más Y no sabemos nada ¿Qué va a pasar Con el polideportivo griego? Con el gimnasio No sabemos nada ¿Qué pasó con el techo del mercado? Hay un órgano de procedimiento No sabemos nada Del SICAP El SICAP Fue el SICAP Ahí la reestructuración Les va a quedar 5 meses El ¿Cómo se llama? El convenio está vencido Y todavía siguen En esa majadería Porque es una majadería Ya que siguen Con cosas vencidas Tratando de hacer Una reestructuración Que cualquier funcionario Que no esté de acuerdo Con lo que diga El SICAP Los puede denunciar Y va a ganar el Efecto ¿Verdad? Como ha pasado En otros casos Los juicios perdidos Cuando escuchamos Una discusión De juicios perdidos El de don Luis Gerardo Porras Ya le pagaron Alrededor de 67 millones Y cuando hubo discusión Cuando le pidieron Notificaciones A Maynus Molina A la actual alcalde De por qué no se llevó Bien el juicio Porque por qué Se pierde ese juicio ¿Verdad? Y vino el abogado El representante legal De don Luis Y le dijo de todo Y no pasa Esa es parte De la cuestión interesante ¿Verdad? Del consejo Es que Lo que es delital Para contención Inclusive Para contención Si fuera el caso De lo que pasa En la administración Ya en manos De la alcaldía No se ve reflejada O no se ha visto reflejada En estos tres años Bueno y les pongo Un elemento En el tema del consejo El consejo municipal Es el que prioriza El plan de gobierno O sea el plan de gobierno Del alcalde Es presentado Ante el consejo municipal Y quien lo prioriza Es el Como lo debería priorizar Es el consejo municipal Entonces eso quiere decir Que aunque Digamos El partido político No esté reflejado En la alcaldía Perfectamente Perfectamente Va a un proceso De negociación ¿Verdad? Y articulación Algunos de los elementos Que tengan esos partidos Que no ganaron la alcaldía Perfectamente Pueden incluirse O pueden priorizarse ¿Verdad? Y es ahí Entonces Tampoco es que la alcaldía Queda la libre Del puro inicio Sino que es el consejo municipal El que marca el camino El que le dice Vamos a ver Nos interesa El tema de seguridad Ok entonces Dele usted prioridad El tema de seguridad Nos interesa El tema de los chorros Vaya a trabajar El tema de los chorros Vaya a negociar Con el ICODER Para ver Cómo hace El tema Para negociar El tema del pago Del techo Y saltar esto La parte administrativa Mientras que la parte legal Va caminándose Y ahí Eso es importante Y por eso es importante Cuando se incluyó El tema del consejo municipal Era un poco Pensando eso Ver cuál es esa visión Que tienen Esas personas Que nos van a representar En el consejo municipal Este Y bajo esa línea Uno esperaría Que esos regidores Agarren el plan De la alcaldía Que vaya a ganar Lo lean Y digan Bueno Por aquí vamos Y usted le marca la línea A la alcaldía Entonces tampoco De que quedan libres Como lo Como lo dio por inicio Y esto es meramente Código municipal Aquí no estamos hablando De No es ni siquiera Que emocionar No estamos interpretando Nada de forma Extraña Así directamente Lo pueden hacer Incluso hay temas Que tal vez No están reflejadas En el En el En alguna propuesta Que tenga algún partido político Y perfectamente Usted le dice A la alcaldía Bueno Usted no incluyó X tema Muy puntual Por ejemplo El parque José El parque de Grecia Meta el parque de Grecia En su plan de gobierno Y es Es prioridad Número tres O número cuatro Y así se establecen Las prioridades Y orden de trabajo Especialmente Considerando Que la nueva alcaldía Ingresa prácticamente A mitad de año Pues ya un presupuesto Previamente aprobado ¿Cinco meses ya? Sí No, no ¿Cuáles cinco meses? Usted entra En mayo Prácticamente En agosto Tiene que estar haciendo El proceso ¿Verdad? En julio Empieza el proceso Exactamente Para presentarlo en agosto Entonces prácticamente Se le fue todo el año En cosas muy Este Administrativas El presupuesto municipal La persona que entra Que eso lo hemos insistido mucho Tiene que entrar saliendo Nosotros no podemos Como griegos No podemos Seguir pagando A que la gente Vaya a vender A la municipalidad de Grecia ¿Verdad? Qué importante Yo sé que ahí Yo sueno muy No sé Porque me van a decir Que es que todos Tenemos el derecho A elegir y ser electos Estamos de acuerdo Todos tenemos el derecho Pero resulta Que esa empresa Que es suya Y que es mía Maneja un presupuesto De casi 7 mil millones de colones De los impuestos suyos Y de los impuestos míos Así que yo tengo La obligación Como ciudadano De escoger La mejor persona Que va a estar ahí Y no una persona Que tenga que decirle Vea Aquí está el código municipal Aquí está la ley De contasión administrativa El manual de normas La ley de general De la administración pública Es una cosa Como así de grande En temas legislativos Que tengan que ver Con sector municipal Yo sé que Tiene el tema De consejos Un poquito más sensible Y obviamente Uno busca Que haya una mayor Representatividad En el consejo municipal De nuestra sociedad Pero yo creo Que es lo mínimo Que le podemos pedir A un regidor municipal A una regida municipal A una candidatura Que por lo menos Agarre el código municipal Y se lo lean Y que cuando vayan A las capacitaciones Que yo le digo la verdad Esas capacitaciones Son muy bonitas A usted le dan Un código muy bonito Nuevecito Pero realmente En una semana O tres o cuatro días De capacitación Difícilmente usted va a aprender Sobre temas municipales Y si tiene que conocer Lo que pasa en Grecia Yo lo que espero Vamos a ver Allá hay gente Allá hay gente Que sabe la municipalidad Yo empleo a la municipalidad Y muy consciente Si usted no sabe Como regidor O como regidora Por favor Déjese asesorar Por gente que sabe Déjese guiar Mientras que usted va entendiendo Y usted va Y usted va aprendiendo El proceso Porque no es sencillo De lo que estamos hablando Entra en el primero de mayo Probablemente En mayo Junio Viene alguna modificación Presupuestaria O algo por el estilo En temas contables O resolviendo Lo que ha dejado Lo que ha dejado Lo que ha dejado Exactamente Y estamos hablando En agosto Empezamos Ya el proceso De negociación Del presupuesto 2021 Si usted nunca La van a tener complicada Por la situación Normal de la municipalidad Pero aparte de eso Por la situación En la cual La municipalidad De Grecia Está quedando Si un candidato Alcalde A vicealcalde O regidor No conoce Lo que está pasando En los chorros Lo que pasa En el parque de Grecia Con la venta de droga Y con indigencia No conoce La fundación El IN No conoce El punto verde No conoce El problema Del techo de mercado No conoce El proceso De SICAP No conoce Los juicios perdidos No conoce El problema Que hay De calles y aceras En el cantón El problema De la calle En el bosque De niños Por favor No se metan En política No busquen Una elección Popular Porque lo que van a hacer Es ganar una dieta Que no se merecen Si una persona Quiere ir a un puesto En el consejo municipal O a la municipalidad De Grecia Ya tienen que estar Muy empapados De lo que pasa Con el presupuesto Porque el presupuesto Ese Se mueve todo Como usted lo ha dicho Alberto Sin cacao de chocolate Y para el 2020 La situación Está fea Porque está fea No hay para pagar A los funcionarios municipales No hay para hacer Nuestros proyectos No hay nada Y si ustedes Van a venir A inventar aquí Que quieren hacer Esto y lo otro Pero le están mintiendo Al pueblo Al pueblo hay que decirle La verdad Y en estos momentos La municipalidad De Grecia Está en un límite De tener problemas Financieros Pero ese Es lo que esperamos Ver en los debates También Un poco ¿Verdad? Entre ellos Se zarandean ¿Verdad? Y se hagan Los cuestionamientos Y las preguntas Y esa es parte De la función Que tiene el pueblo De Grecia Al hacer sus Cuestionamientos ¿Verdad? Imagínense nada más Este escenario Vamos a poner Lamentablemente El partido Que no vino Que no vino a debate ¿Cómo va a llegar Liberación A presentar Cualquier moción Que tiene que llegar A negociar Que va a tener que llegar A defender A un consejo municipal Una alcaldía Una vicealcaldía Que tiene que meterse A negociar Propuestas Mociones Presupuestos Proyectos Pero resulta Que cuando les toca El espacio Previo A un proceso electoral Que es el tema Los debates No se presenten Imagínense eso ya En instancias En las instancias De verdad Yo no quiero ver En un consejo municipal Yo he estado En un consejo municipal Entre Vamos a ver Y ahí Se agarran Se pelean Y se muerden Después salen Y son compañeros Y son amigos Pero el momento En un consejo municipal Lo que usted espera En un consejo municipal Es que se debata Es que se cuestione Que tengan posiciones Es que tengan posiciones Y fundamental Y fundamental Entonces Eso es lo que uno espera Que no sean peletas Que un día sí Que otro día no Y que si usted es mi amigo Y que no Porque me va a hacer Mala cara el consejo El día previo No, el día previo no El día que se discutió Aparte de que Nosotros ya habíamos Venido conversando De algunas situaciones Que estaban dándose Con relación Al presupuesto ordinario 2020 Una hora O media hora antes Creo que fue De iniciar la sesión Estaba en el parque Hablando con dos Con uno Uno de los regidores Y otro regidor suplente Saqué las hojas Todavía ando copias Ahí porque me quedaron De la De tres cuestionamientos Que le hice Al presupuesto ordinario Claros Concisos Puntuales Fundamentados Se los mencioné A otros Y les dije Vea Esto Esto Es un problema ¿Y qué creen ustedes Que sucedió? Nada Entonces Entonces O sea ¿Cuál es el planteamiento? Es que no iba a pasar nada Alberto Vamos a ver Ni siquiera abrieron la boca Es que era víspera Era catorce O sea Todo el mundo Lo que estaba pensando Era en la celebración Del catorce Y posiblemente En la celebración Del quince O sea Creer que Que no había otra posibilidad En el tema En el tema El cronograma De un consejo municipal Para poder hacer Esa sesión Salonaria Es simplemente No tener un control Y un manejo Del tema Del tema De los tiempos De consejo Entonces tampoco Hay que creérselo O sea Simplemente Se planteó Ese día Y esa hora Exactamente Para que no hubiera discusión O hubiera la mínima Discusión posible Totalmente En eso estamos de acuerdo El asunto El asunto Como lo planteaba Rodolfo Es Que Las personas No van a hacer Mucho Y que Siquiera a veces Haciéndole una indicación Ellos pueden tener sus dudas Claro Pero O pueden estar seguros De sus posiciones Pero el hecho De que se les señale Una duda razonable Ni siquiera Fue motivo Para hacer Su apreciación En la sala De sesiones En el momento Que no Y vea usted Como ni siquiera Cambiaron de posición En eso Y lo que usted decía Era Puntualmente Que mantengan Una posición Eso Yo tengo Con fundamento Entonces ¿Verdad? Porque ¿Cuántas veces Hemos conversado Nosotros con regidores Que van Si yo creo en esto O pienso en este asunto Llegan a la sesión Y votan Contrario A lo que ellos Nos indicaron ¿Verdad? Con lo que ellos dicen Hay regidores Que han hablado Cosas que parece Que están en contra Y al final Terminan votando Todo lo contrario ¿No contradicción? Le dan miedo Si no consideran Que el presupuesto Está bien ¿Verdad? Y lo dicen Entonces uno Va a votarlo en contra O una modificación Y terminan aprobándolo O sea Habiendo argumentado En contra Votan A favor Pues hay síndicos Regidores Suplentes Y regionales Propietarios Que apenas Les conozco la voz No es posible Que no puedan levantar La mano Para defender Los problemas Que hay en sus comunidades Entonces Las comunidades Tienen que escoger Y tienen a sus representantes Porque van a estar En el consejo municipal Peleando Para que su comunidad Tenga cosas mejores Y lamentablemente Hay regidores Que les da miedo Hablar con el alcalde Que les da miedo Cuestionar Por qué se hace un proyecto Acá Cuando no era necesario Por qué se hace un proyecto Detrás del cementerio Cuando en la organización Arburea Hay ya un proyecto Que nada más Había que remodelarlo Ah no Pero desde el frente De un bar Y detrás de un cementerio Donde hay que cruzar la calle Para que los niños Habiendo hecho un manejo Ahí del talud Y todo lo demás Pero eso es lo que la gente Tiene que ver Tiene que estar atenta ¿Para qué? Para que puedan elegir Mejor de lo que se eligió Hace cuatro años ¿O sea hay mensajes? Sí, ya vamos con un mensaje Luego 35 años tengo yo De vivir en la organización Las Tres Marillas En calle Carmona Nunca Carretera nueva En una calle colapsada La que entra desde la Carmona Va a salir a calle Eso es política Política en su máxima expresión ¿Verdad? Y exactamente Cuando cuesta ver Que la municipalidad Trae los domingos No, no Nunca Es como la actividad Que hubo en el bulevar El pasado domingo Se hace con recursos Del mercado En el bulevar Debería hacerse El mercado es lo mejor ¿Verdad? Hay que no el mercado Exactamente En el mercado Si se trata De reforzar Pero no es que Esta situación O esto del mercado Lo tienen secuestrado Algunos La marca está ahí Pero solo marca El proceso Que empezó El No había minas Hace cuatro años No siguió Es otra cosa Pero Inclusive hasta la página De Facebook La manejan Desde la municipalidad Si Si Pero ya Si quiere Leamos algunos De los mensajes José Claro que si Rodolfo Vamos leyendo los mensajes En normal tiempo Si ¿Hasta cuándo Hay tiempo Para los planes De gobierno El que gane El que gane Tiene que presentarlo La primera sesión Del consejo Es obligación Presentarlos Al tribunal supremo De elecciones Lamentablemente Es un fallo Nora María María Suárez Cruz Noticia Tomando nota Estimados señores Saludos Cordiales Saludos para Norita Adriana González Molina Excelente Para que valoremos Bien a quienes Vamos a llevar Al consejo Y a la alcaldía Aquí tenemos Dos mensajes Del señor Jorge Mayro Alfaro Molina Buenas noches Agradecer a medios Como ustedes Que buscan Informarnos A los electores Para ejercer Un voto Responsable Informado Y así no tener Que lamentarnos Tanto después Griegos Salgamos el 2 de febrero Del 2020 A ejercer Nuestro sagrado Derecho A elegir Nuestro gobierno Local Pero es Nuestro deber Hacerlo De manera Responsable Y escogiendo Las mejores personas Para dirigir Nuestro hermoso Cantón Además nos dice Lamentable Molesto E ineficiente En todo su esplendor Que es el Consejo Municipal De Grecia Los señores Y señoras Regidores No cumplan Su función Responsablemente Para lo que Fueron puestos ahí Para dirigir De manera Transparente Y eficiente Buscando Los mejores resultados Para Grecia Son parte De los comentarios Una consulta Que quería yo hacer Ustedes decían Que la experiencia Que se tiene que tener También en la municipalidad Pero que pasa En puestos políticos O en esos puestos Donde hay Personas Que tienen más De 10 años De estar ejerciendo Y no le conocemos Ningún proyecto No es Bueno Vamos a Hay que decir algo Usted puede estar 50 años En un puesto Y salir Como entró Sin saber nada Es que Ese es el asunto Alberto ¿Estará por ahí Por alguna dieta? Para mí muchos Están por dieta No es dieta Y yo creo que El asunto El poder El poder Porque ustedes Lo dijeron antes Personas Personas que nadie Les conocía la voz Y en cuatro años Nunca han levantado La mano Para decir Absolutamente Ni para pedir permiso Para ir al baño Ni nada O sea Ah no Para eso Si yo creo que si Pero Hay que ser muy conscientes Eso que dicen ustedes Es para pensar De hecho Si usted Yo les pongo a usted La foto Del primero de mayo Del 2016 Cuando entró este consejo municipal Y les pongo una foto De lo que queda ahora Y no queda Ni el 20% De la gente Que fue elegida Muchos han retirado La mayoría De síndicos Suplentes No van Muchos regidores Algunos pasajaron De partido Otros Suplentes Tampoco van Entonces Inclusive El síndico De Diocuarto Renunció Y nombraron Otra muchacha Que prácticamente Tampoco Tampoco va Entonces Es muy lamentable Ojalá que El pueblo de Grecia El próximo 2 de febrero Salga Salga a votar Que ese 62% Obsesionismo Baje Bastante Y Que voten Por la mejor Opción No, eso Lo del alcalde Y ese alcalde Va a estar Dependiendo De si es profesional O no Pero si podemos Decirlo Porque se calcula Con el salario Más alto Y en el próximo Programa Podemos El salario Más alto De la municipalidad Cambió Entonces Eso va a cambiar Con 400 y restos mil Nos tenemos que ir Nancy y Alberto Muchas gracias Y agradecerles a todos Ustedes ya han quedado Informados De cómo se van a Organizar los debates Cómo quedaron Los diferentes grupos Para regidores Mis alcaldías Y alcaldes Así que Que pasen Una feliz noche Dicen que hay unos males Que son los causantes De la certa ladrones Que viven aquí Elegimos un grupo De gente importante Que prometen El cambio Para nuestra nación Dicen que hay unos males Dicen que hay unos males Dicen que hay unos males